Si leemos en los Evangelios, encontraremos a Jesús haciendo prodigios y milagros, llamando al arrepentimiento, haciendo discípulos, mostrando un poder y una capacidad que seguramente era sobrenatural. Vemos a ese Jesús, vemos a un Jesús lleno de amor, lleno de compasión, poderoso y seguro en sus palabras, perfecto, lleno de poder para hacer milagros. Algunos de esos milagros hemos aprendido nosotros que fueron productos de la fe de las otras personas, como la fe de la mujer cananea o el centurión que le dijo que ni siquiera llegue a la casa porque él no era digno, pero que diga la palabra y su siervo sería sanado. A veces en medio del ministerio de Jesús vemos gente que creyó en él con todo su corazón y el milagro fue hecho. Pero vemos uno de los milagros que sale en todos los Evangelios y es la alimentación de los cinco mil. Cuando Jesús con cinco panes y dos peces hace sentar a toda la gente a la cual había visto y que parecían ovejas, un rebaño sin pastor y se compadeció en su corazón y dijo démosle de comer. Los apóstoles decían, ¿y qué vamos a comprar? ¿Tanta plata de pan para darle de comer a todos estos? Y dijo, dale de comer vosotros, dijo Jesús. Y los discípulos no sabían qué contestar. Entonces le dijo, ¿qué tenéis? Hay cinco panes y dos peces. Y le trajeron eso a Jesús. Con esos cinco panes y esos dos peces, él levantó sus ojos al cielo, dio gracias y lo multiplicó. Había gente en ese lugar, más de cinco mil hombres, dicen algunos. Algunos hablan de cinco mil personas, otros hablan de cinco mil hombres, más las mujeres y los niños. Había muchísima gente y con cinco panes y dos peces no alcanzaba seguro. Y se multiplicó y se recogieron de ese lugar doce cestas llenas de alimento. ¿Qué pasó? ¿Esa gente tenía fe en ese milagro que iba a suceder? O esa gente escuchaba un mensaje de amor y de reflexión y un llamado al arrepentimiento y estaba ahí esperando esa palabra, estaba recibiendo en su corazón un mensaje diferente. Un mensaje donde se hablaba de que si tu arrepentimiento iba a llevarte a tener una comunión con Dios. Y el que estaba dando ese mensaje era nada más ni nada menos que Jesús, el que luego daría su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nadie estaba esperando un milagro ahí. Nadie estaba pidiendo, suplicando, arrancándose lo que a mí me falta, los pelos pidiendo un milagro, mostrando su fe para que sucediera ese milagro. Ese milagro sucedió como todos los milagros, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Ese milagro sucedió en ese momento, como suceden todos los milagros en nuestra vida, por el amor, por la misericordia, por el perdón de Dios, que nos da mucho más de lo que nos merecemos. Él vio a esa gente y se compadeció. Y él, levantando los ojos al cielo, le dio gracias a su Padre y multiplicó esos pocos panes y esos peces hasta que le dio de comer a todos. Nadie pidió un milagro ese día. Tenemos la idea, la certeza de que por fe recibiremos milagros. Si creemos, como creía esa gente en ese momento en el que Jesús, los milagros vendrán, pidámoslo, no, porque lo más importante que tenía aquella gente que estaba sentada en ese lugar, no era el milagro que iba a suceder, no era ese poquito de pan, no era ese poquito de peces que iban a comer. Era algo mucho más grande, mucho más poderoso, era el amor de Jesús. A veces esperamos milagros y pedimos y creemos que Jesús puede darnos milagros. Sí, que puede, creyó Dios todo lo que nuestros ojos ven, pero es mucho más importante creer en el amor de Jesús. Jesús, te ruego, te suplico en el nombre de Jesús que creas en ese profundo amor que puede hacer tu vida totalmente diferente para siempre, que puede darte vida, vida eterna, vida en abundancia, hasta que de tu corazón salgan ríos de agua viva para que vivas vos una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. A veces creemos que lo importante de aquel milagro poderoso fue los panes que le llegaron, y no le llegaron 200.000 panes a cada uno, ni 200.000 peces, cada uno tenía un poco de pan y un poco de pescado en sus manos. Era poco, era poco lo que recibía cada uno, pero era el amor de Dios, algo que ellos no podían tener por sí mismos. Te ruego en el nombre de Jesús que creas con tu corazón, con tu alma, en el amor que hizo posible ese milagro. Eso es lo más importante de todos, no los milagros que se pueden suceder en tu vida, sino el amor de Jesús que luego daría su vida por vos y por mí, para que nosotros, siendo lleno de pecados, tendremos perdón y vida eterna. Y si vos todavía no has creído en Jesús, cree con tu corazón y tu vida cambiará para siempre y encontrarás al Padre y tendrás vida y vida eterna. En el nombre precioso de Jesús te lo ruego. Dios te bendiga mucho.